Bueno, como ya lo ha manifestado en conferencias anteriores el señor presidente, se está ahorita en pláticas, estamos esperando a que el gobernador entrante, el señor Silvano Abrioles, esté ya en gobierno y mientras se va a tener pláticas para ver cuál es la condición que más le conviene al ayuntamiento para garantizar la seguridad de los ciudadanos. No hay que tener en cuenta que es un periodo de transición ahorita con el gobernador entrante, donde hay que ver cuáles son los mandos que van a estar como responsables de la seguridad de los ciudadanos morelianos y esto va a conyugar a las pláticas y tomar decisiones definitivas con el gobierno municipal. No, no hay que confundir a la sociedad, no hay que confundir a la sociedad, es un proceso donde se tiene que tomar criterios del mando unificado, ver bajo qué criterios y normas se va a seguir esta política, pero definitivamente es una prioridad del gobierno municipal, es la seguridad de los ciudadanos y será la prioridad una vez que concuerden estas pláticas. Bueno, antes que nada, como ustedes saben, hay una comisión dictaminadora que se acaba de formar la semana pasada, que está revisando todo el proceso de la entrega-recepción. Un punto crítico, por supuesto, es el de obras públicas, donde les quiero comentar que hay una situación sumamente delicada, de las cuales se han detectado 187 obras totalmente irregulares. De estas 187 obras, hay 11 que la administración pasada hizo un tipo de declaración irregular, pero de estas 11, apenas a finales de agosto presentaron únicamente tres denuncias, tengo entendido, de esas tres, dos no procedieron. Es algo muy delicado, donde una vez que concluya la comisión dictaminadora, se tomarán las medidas y se deslindarán, se tendrá que deslindar responsabilidades a quienes resulten responsables del ámbito que sea, respecto a las obras públicas. ¡Gracias!